Hola, buenas tardes. Soy la doctora Patricia. En este segmento de Consejos para la Salud hablaremos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y por qué? ¿Por qué hablar de enfermedades de transmisión sexual? Hace unos días la CDC, o el Centro para Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, publicó un reporte de la frecuencia y del número de casos que se registró para el año 2020. Y también es importante que recordemos que Abril tiene una semana dedicada a la concientización de estas enfermedades, puesto que se quiere llamar la atención de las personas para que nos enteremos del gran impacto que estas enfermedades tienen en las vidas de algunas personas. Y se trata de empoderar a toda la comunidad en cuanto a qué herramientas y qué conocimientos se pueden usar para prevenirlos y también para identificarlos y en consecuencia tratarlos. También la CDC tiene una serie de campañas y en especial hay una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual o en inglés, Sexual Transmitted Diseases, STDs, en español es ETS. Y esta campaña tiene tres T's, TOC, TEST and TREAT. En español vamos a hablar, vamos a hacer pruebas y vamos a tratar. ¿Cuáles son estas enfermedades de transmisión sexual? ¿O qué significa esto? Estas enfermedades son producidas por microorganismos que se transmiten por contacto directo o a través del intercambio de secreciones o líquidos corporales como sangre o semen o secreción vaginal. Entre la lista de las enfermedades de transmisión sexual tenemos gonorrea, clamidia, sífilis, uretritis no gonocóxica, las enfermedades o las infecciones por el virus del papiloma humano, hepatitis B, hepatitis C, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, el virus del herpes genital y la periculosis del pubis. ¿Qué tan comunes son estas enfermedades? Son muy frecuentes y por eso llama la atención este reporte puesto que dice que en el año 2020 hubo 20.4 millones de infecciones reportadas y recordemos que muchos de los reportes de enfermedades que no fueron COVID disminuyeron por el caos que produjo la pandemia. La incidencia más alta de estas infecciones o enfermedades se encuentra entre hombres y mujeres entre los 15 y los 35 años de edad, con mayor afección entre los 15 y los 24 años de edad. En Kentucky se reportan 18 mil 875 casos de clamidia comparado con un millón 579 mil en Estados Unidos. Les decía que hay más de 2 millones, 2.4 millones de enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos. Hay en Kentucky 8 mil 393 casos de gonorrea, 445 de sífilis y algo que es de llamar mucho la atención es que hay 13 niños con sífilis congénita o que son afectados e infectados durante el embarazo y nacen con signos, con datos y síntomas de la infección activa. Las mujeres embarazadas son sujetos de riesgo, las personas jóvenes y algunos miembros del grupo de LGTBQ o LGTBQ, en particular los homosexuales. ¿Por qué son importantes estas enfermedades? Pues porque si se dejan sin tratar pueden causar problemas a largo tiempo, pueden producir enfermedad inflamatoria pélvica con dolor constante que puede llevar a infertilidad, pero también si hay infecciones durante el embarazo, estas infecciones pueden producir afección del bebé durante su formación y también pueden producir infecciones antes y durante el parto, muerte fetal o alrededor del nacimiento, conjuntivitis neonatal y muchas otras complicaciones. Las enfermedades de transmisión sexual están dentro del grupo de las primeras cinco causas de motivos de visitas al médico por el grupo de adultos jóvenes y algo que necesito mencionar es que estas infecciones no causan inmunidad. Es decir, puede usted estar infectada hoy y no producir anticuerpos y se puede volver a infectar en cuanto termine su tratamiento si no hay medidas de prevención, pero además puede haber más de una infección al mismo tiempo. Entonces el tener una no excluye la presencia de la otra y el problema es que también estas infecciones la mayor parte de las veces no tienen síntomas severos. Algo que y la razón más importante por la que estoy hablando de este tema es que este grupo de enfermedades se puede prevenir. Eso es muy importante. Se pueden prevenir y les decía que si no se tratan puede haber riesgo de transmisión o contraer el virus de inmunodeficiencia humana. Hay síndrome de inflamación constante que permanece en mujeres con dolor y puede haber infertilidad o puede haber complicaciones durante el embarazo o al momento del parto. ¿Cómo se propagan o cómo se adquieren estas enfermedades? A través de tener actividad sexual con alguna persona que tenga alguna de estas enfermedades. Cualquier persona sexualmente activa puede ser sujeto de estas infecciones y en algunas ocasiones no es necesario consumar un acto sexual para adquirir la infección. Tan sólo el contacto de piel con piel o el contacto con secreciones es suficiente para poder contagiarse. Les comentaba algunas de estas enfermedades no tienen síntomas por un largo tiempo y aún sin síntomas son contagiosas y se pueden transmitir. ¿Por qué los jóvenes son los más afectados? Pues porque es el grupo de edad que tiene mayor actividad sexual. Algunas personas no tienen conocimiento sobre estas infecciones y si no lo conocen no van a sospecharlo y no van a hacer pruebas y aunque los conozcan es difícil hablar con o con los padres y son personas muy jóvenes o con los médicos que los pueden ayudar a tratar y también este grupo en muchas de las ocasiones no tiene acceso a seguros de salud o atención médica o acceso a transporte, lo que favorezca el que se hagan pruebas a tiempo y también algunas personas jóvenes tienen más de una pareja sexual. Entonces para prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual es importante hablar, es importante hacerse la prueba y tratarla. Cuando mencionamos hablar es hablar de forma franca y honesta tanto con la pareja actual como con los servidores de servicios médicos, con su médico. Hablar si tiene algún síntoma, si ha tenido o no ha tenido pruebas y con su pareja el acordar el hacerse las pruebas de forma simultánea. Cuando se hacen las pruebas de forma simultánea es más fácil darle tratamiento a la pareja. Si se trata de adolescentes o de adultos jóvenes pues es importante tener confianza y hablar con los padres para que los puedan apoyar. Recuerden que estas conversaciones acerca de sexualidad no son conversaciones de una sola ocasión. Son conversaciones que se van dando de forma consecutiva a largo tiempo y solo son resultado de tener una comunicación abierta y al final van a tener resultados positivos cuando hay un acercamiento y hay la confianza de hablar y tocar estos temas. Y también es importante hablar de forma franca y honesta con los médicos. Para hacer las pruebas, esta es la única forma en la que vamos a saber si una persona tiene o no tiene una enfermedad de transmisión sexual. Las pruebas recomendadas por la CDC son la prueba para el virus de inmunodeficiencia humana o el HIV, pruebas para clamiria y para gonorrea, para sífilis, para hepatitis B y para hepatitis C. Generalmente cuando una mujer está embarazada le hacen toda esta batería de pruebas, pero aunque usted no esté embarazada es importante que acuda a su médico a hacerlas. En Louisville hay una clínica de especialidades de parte del departamento, pero necesitan una prescripción, una receta en donde el médico solicite estas pruebas. Todas las personas que están sexualmente activas y que empiezan con una pareja nueva, se recomienda que se hagan esta prueba. Y recuerden, hay pruebas específicas, sobre todo si tiene algún síntoma que le está dando lata. La única forma de saber si está enfermo o no es con una prueba. Y en cuanto a tratamiento, ya una vez que se identifique la causa de sus síntomas o si no tiene síntomas, que se identifique si hay o no hay la presencia de un microorganismo en usted, entonces se va a dar tratamiento específico antibacteriano para bacterias, antiviral en caso de virus o lo que se necesite. Recuerde, algunas de estas infecciones se pueden curar, pero hay algunas que no pueden curarse, sin embargo se controlan y se controlan muy bien con antivirales, como es el caso de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH o también para el virus de la hepatitis C o para el virus de herpes. Si bien no se pueden curar, se controlan y disminuye su riesgo tanto de transmisión como de causar síntomas. Es cuando usted reciba tratamiento, invite a su pareja a que también se haga la prueba para que reciban tratamiento de forma simultánea, eviten tener actividad sexual mientras no terminen su tratamiento y no comparta su tratamiento con nadie más. Entonces, para cerrar, las enfermedades de transmisión sexual se pueden prevenir, se pueden tratar y lo mejor aún, para algunas hay vacunas. Tenemos vacunas para la hepatitis B y tenemos vacunas para prevenir las infecciones por el virus del papiloma humano. Recuerde, el virus del papiloma humano causa cáncer cervicouterino, puede causar cáncer en la garganta, en la boca o en el esófago o también en el área genital. Todo esto se puede prevenir con vacunas. Si tiene dudas o preguntas, llámenos, con gusto le ayudaremos a resolverlas. Que tenga buena tarde. Hasta luego.